No te vayas Yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby ya tú sabes, te quiero aquí conmigo Není no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solita Yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby ya tú sabes, te quiero aquí conmigo No, 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 no te vayas, te lo pido por favor Eres tú el que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera No, 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 no te vayas, te lo pido por favor Eres tú el que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Není no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solita Si yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby ya tú sabes, te quiero aquí conmigo Není no te vayas, yo te quiero aquí conmigo Porque tú me haces falta, no me dejes tan solita Yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero conmigo Baby ya tú sabes, te quiero aquí conmigo No, 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 no te vayas, te lo pido por favor Eres tú el que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera No, 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 no te vayas, te lo pido por favor Eres tú el que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera